hola qué tal cómo están ustedes muy buenos días tengan todos esta mañana es miércoles 27 de enero del año 2021 la era de la corona piensen en esto justo en este instante estamos bajando ya la sierra del malajat la autopista que nos lleva de la ciudad de nanaimo a la ciudad de victoria capital de british columbia si ustedes han seguido este canal desde hace mucho tiempo recordarán que hace exactamente un año casi exactamente un año el día 23 de enero del año 2020 estaba yo haciendo disculpen un vídeo exactamente como éste en esta autopista rumbo a la ciudad de victoria y les estaba yo diciendo por primera vez mucho antes que nadie mucho antes que incluso los canales independientes y los canales de noticias corporativos más reconocidos de habla española incluso muchos de que habla inglesa era yo de los primeros totalmente de los primeros que hablaba sobre la pandemia de un virus que en aquel entonces no tenía nombre una pandemia que estaba provocando una enfermedad que todavía no tenía nombre lo único que se sabía es que era un coronavirus y yo hablaba con ustedes ese día muy al estilo conspiranoico porque yo les mencionaba de la misma manera en la que estamos conversando hoy que era un truco que la pandemia era un engaño que la organización mundial de la salud de china estaban confabulados para controlarnos a través de otra mentira y les explique por qué el vídeo ahí está el día 23 de enero porque ese día fue exactamente cuando la ciudad de wuhan en china estaba ya teniendo la pandemia fue el día que china declaró la pandemia y tan sólo dos o tres días después china anunció el total cierre de la ciudad de wuhan y sus alrededores por 76 días pero en ese vídeo yo estaba lo reconozco totalmente muy equivocado estaba yo hablando como un conspiranoico y un conspiraloco afortunadamente solamente se necesitaron unos cuantos días para que yo comenzara de manera viral y masiva a hacer vídeos casi todos los días sobre la enfermedad que muy pronto tuvo nombre y se llamó COVID-19 un virus que le dieron también un nombre y se llamó CO-SARS-2 y gracias a mi investigación a mi objetividad a no querer engañarme a no querer engañarme a mí mismo para después engañarnos a ustedes comencé a tomar esto con mucha seriedad y hasta el día de hoy me siento humildemente orgulloso de ser de los pocos canales que ha tratado este tema con esa objetividad y urgencia e importancia tan necesarios hoy en día y como ustedes pueden ver vamos bajando muy rápidamente del Malajan muy cerca ya de la ciudad de Victoria a unos 30 kilómetros tal vez así que solamente quería yo comentarles esto y hacer este vídeo como de aniversario me pareció muy buena idea y muy bonito hacer exactamente el mismo vídeo casi exactamente un año pero con una perspectiva totalmente diferente fíjense como vamos bajando y ya la nieve hasta desapareció vamos más adelante a seguir comentando hay cosas muy importantes que decir tengan ustedes muy buenos días y piensen en ello gracias